Hoy en la boya se queda, a mí al cerca y no sé, voy a lezar la pinta. Hoy en la boya se queda, a mí al cerca y no sé, voy a lezar la pinta. Hoy en la boya se queda, a mí al cerca y no sé, voy a lezar la pinta. Hoy en la boya se queda, a mí al cerca y no sé, voy a lezar la pinta.